Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? No sé si me estáis escuchando. Si me estáis escuchando, por favor, si me lo podéis teclear en el chat. Gracias, Julián. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenidos todos a este nuevo webinar de Internet en el aula después del verano. Espero que estéis todos estupendamente después de las vacaciones. Y hoy comenzamos nueva temporada, la temporada 2012-2013. Margarita, gracias. Veo que me escucháis todos muy bien. Bienvenidos. Begoña ya está también en la sala. Voy a darle control de audio, Begoña, para que puedas entrar ya en el webinar cuando quieras. Tienes que aceptar el control cuando puedas de audio para que te podamos escuchar también. Sí, Begoña, buenas tardes. Hola. Hola, Begoña, ¿qué tal? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, te escuchamos muy bien. Mira, me alegro mucho porque tenía yo miedo del micrófono. Pues nada, lo tienes todo perfectamente. Ya tienes el micrófono funcionando. También tienes el lápiz, por si acaso tienes que escribir algo a lo largo de la sesión. Creo que poco a poco ya se irán incorporando todos los asistentes. Espero que poco a poco ya vayan entrando más. Todos sabemos que estamos también hoy en el comienzo del curso en muchas comunidades y que todos estamos un poco apurados con la vuelta al aula. Pero bueno, yo creo que en la sesión realmente merece la pena. Entonces, seguramente que poco a poco ya irán entrando. Si os parece, os voy a ir presentando a Begoña. Seguramente que todos conocéis el blog Lleve en la Arcadia, el proyecto que tiene Begoña. Pero bueno, por si acaso hay alguien que no la conozca, os voy a contar que Begoña Roldán es profesora de lengua y literatura en secundaria y bachillerato. Corrígeme si me equivoco, Begoña, cuando tú quieras. Ahora mismo estás trabajando en el CEPA, Paulo Freire, de Fuenlabrada, ¿verdad? Y estáis en fiestas también, ¿no? También. Y miro tengo yo del desfile de peñas que está para pasar por aquí ahora mismo. Bueno, nada, no te preocupes. No te preocupes por el desfile. También escribes. Además de dar clase, además de ser docente, eres autora ya de dos novelas, ¿no? Cientes de sable y gorriones de piedra. Y nos vas a contar un poco cómo es este blog tuyo de aula, de Lleve en la Arcadia, y bueno, por qué crees que es eficiente y eficaz tener un blog de aula. Además, este Lleve en la Arcadia ha sido un blog bastante premiado, porque me parece que fuiste blog del mes en diciembre del 2011 en Educarre. Ha sido también buena práctica, 2.0 por parte del INTEF, anteriormente ITE, del Ministerio de Educación, y ha sido también semifinalista en los premios Bitácoras. Sí, ahí nos quedamos, a las puertas. Bueno, está estupendo ser semifinalista. No es nada fácil llegar siquiera a la semifinal en unos premios como los Bitácoras. O sea que, vamos, enhorabuena desde ya por todos esos galardos. Y nos pusimos muy contentos, la verdad. Claro que sí, claro que sí. Gracias a ti. Darte las gracias, lo primero, por estar aquí hoy, por colaborar en el webinar con Internet en el Aula. Sé que no tienes webcam, no te preocupes. De todos modos, yo voy a desaparecer en pantalla también en breve, ya una vez acabadas las presentaciones. Dar las gracias a todos los asistentes por venir. Y cuando quieras, pues el webinar es tuyo. Vale, muchísimas gracias, María Jesús. A ti, a ti, a la teoría. Pues nada, antes de comenzar, quería dar las gracias a Internet en el Aula. Quería dar las gracias a María Jesús por todo lo que me ha ayudado para hacer este webinar. También a Internet en el Aula por permitirme presentaros aquí mi blog y, por supuesto, a todos los que habéis asistido. Os voy a presentar mi blog educativo, que se llama Yo ver la Arcadia, y es un blog de mi materia, Lengua y Literatura Española. ¿Por qué motivos os voy a presentar mi blog? Bueno, en primer lugar, para darlo a conocer. Como ha dicho María Jesús antes, muchos lo conoceréis ya, pero por si acaso no, pues bueno, siempre a todos los blogueros, a todos los autores de un blog nos gusta que se difunda y que se conozca. También para conseguir algún seguidor más, porque el blog, si bien tiene muchas visitas, tiene muy poquitos seguidores. La gente no se anima a seguirlo con frecuencia. Y por último, que creo que es lo más importante o lo que más os puede aportar a los asistentes, para demostrar la utilidad que tiene un blog para cualquier profesor de hoy en día. Voy a explicaros un poquito cómo comencé a hacer el blog. Fue a raíz de realizar el curso del CRIF Las Acacias, Cuetos.0, Blog Wiki y Entornos Virtuales de Aprendizaje. Es un curso que me encantó, donde nos explicaban qué finalidades educativas podía tener un blog. Lo creé haciendo el curso, pero enseguida lo empecé a implantar. Y viendo que los alumnos estaban muy ilusionados, yo también lo estaba, pues enseguida lo empecé a poner en práctica desde que hice el curso y así comenzó. El título del blog, que lo tengo ahí puesto a modo de anécdota, lo tomé de un relato que escribí hace unos cuantos años, del cual me gustaba más el título que el propio contenido del relato. Entonces, bueno, pues lo cogí para aprovechar ese título que me había salido y que yo consideraba bonito. Lo que comentaba del curso de Blog Wiki y Entornos Virtuales de Aprendizaje, es un curso que me aportó mucho. Hoy por hoy soy tutora yo de este curso y os lo recomiendo, porque realmente si queréis introduciros en el mundo de los blogs, los wikis con finalidad educativa, pues viene muy bien. ¿Para qué niveles está diseñado el blog? Pues bueno, de momento desde que lo empecé a utilizar lo he usado con todos los grupos por los que he pasado como docente. El primer año, 2010-2011, que estaba en el Instituto de Humanes, lo usé con alumnos del primero y segundo de ESO y con los alumnos de bachillerato. Y durante el año pasado lo usé con los alumnos del CEPA Paulo Freire de Fuenlabrada, que es donde también trabajo este año. Así que supongo que durante este curso también trabajaré con estos nuevos alumnos que tengo. Sin embargo, cuando yo hice el blog también pensé hacerlo para intercambiar opiniones con otros docentes. Poder contarnos nuestras experiencias educativas, como pongo ahí, compartir actividades y conocimientos, encontrar sitios comunes de interés educativo, porque yo en el blog tengo un apartado donde pongo las páginas que me pueden interesar y los compañeros a la vez me pueden remitir a otras páginas que me interesen a mí. Hallar nuevas vías para el uso de las TIC en el aula. A lo mejor un compañero ve una actividad, le parece interesante, me escribe un correo y me pregunta, oye, ¿con qué herramienta lo has hecho? Y bueno, yo luego entro en su blog y también le pregunto a él y conocemos así muchas herramientas web 2.0. Y por último, para propiciar el debate y fomentar el intercambio de opiniones, ya que de vez en cuando escribo artículos siempre relacionados con la educación. En principio, cuando hice el blog, quería que fuera una mezcla, un híbrido entre blog de aula y blog profesional. Pero siendo sincera, al final me he decantado mucho más por blog de aula. Lo utilizo mucho más con mis alumnos que con otros compañeros. Y es un blog de profesor, soy yo la editora del blog solamente y mis alumnos lo visitan pero no pueden editar exceptuando los comentarios. Pues sí, os voy a contar muchas cosas bonitas acerca de mi blog, pero no todo es así. Un blog de profesor realizado únicamente y editado únicamente por el docente va a presentar ciertas dificultades. Obviamente la primera es el tiempo. Tener un blog al día, gestionarlo bien, colgar contenidos, lleva muchísimo tiempo. Nosotros tenemos que corregir, tenemos nuestras horas docentes, tenemos vida, pero si queremos tener un blog tenemos que emplear muchas horas extra. Por otro lado, nos tenemos que renovar constantemente para que los alumnos no se aburran. Al principio un blog les puede resultar muy atractivo, pero si no hay renovación al poco tiempo los alumnos se aburren. Entonces tenemos que ir buscando nuevas herramientas, buscar por la red, qué tipo de actividades puedo colgar que les puedan interesar. Entonces te tienes que seguir formando porque además la web 2.0 es muy cambiante. Y por último, necesita mucho esfuerzo para conseguir que el alumnado se acostumbre a nuestra manera de trabajar. Por desgracia, somos muy poquitos todavía los profesores que usamos las TIC y aunque en principio pueda parecer que a los alumnos les encanta, al principio tienen miedo también. Dicen, bueno, ¿y esta qué me va a pedir ahora? Pues hay que conseguir esforzarse para que el alumnado comprenda que esta forma de trabajar les va a beneficiar. Y por supuesto, como os decía, voy a contar muchas cosas bonitas. Si lo tengo y gasto tiempo y esfuerzo y me sigo formando es porque tiene muchísimas ventajas tener un blog educativo. Por un lado, las clases duran una hora. Sin embargo, con el blog nuestra clase se puede prolongar fuera del aula. Y por tanto, yo doy una materia por la mañana y mis alumnos pueden repasarla por la tarde. Es un apoyo inestimable para nuestra materia en el sentido de que puedo colgar apuntes, puedo colgar actividades y nuestro alumnado, que muchas veces está en Internet, se mete por curiosidad y las realiza. Si el profesor es el que edita, nos aseguramos que esa edición sea correcta, que no haya faltas de ortografía, que no haya errores de relación y que la presentación de los contenidos sea lo más impecable posible. Esa es la ventaja de que no publiquen los alumnos. También gestionamos todo el trabajo de los alumnos antes de colgarlo en el blog. Por tanto, pasa por nuestro rasero y lo corregimos en la medida de lo posible antes de colgarlo. Y por último, motivamos al alumnado con el uso de esta herramienta. Les gusta bastante. Ahora bien, ¿por qué realmente uso el blog? Las otras ventajas son interesantes, pero las más importantes de todas son las siguientes. El trabajo de hoy, ¿qué sirve para mañana? Yo empleo muchas horas en crear contenidos para el blog, pero sé de sobra que todos los años el currículo de lengua es el mismo. Si hago unos contenidos para primero de la ESO hoy, para el curso que viene, me pueden volver a servir. Es verdad que lo renuevo. No siempre utilizo los mismos contenidos porque me gusta crear nuevos, porque si no me aburro yo también. Pero sí que es verdad que si unos apuntes sobre el romanticismo me pueden servir para varios años. Por otro lado, no se pierda nuestro material ni el de los alumnos. Yo con los papeles soy un desastre. Sin embargo, si cuelgo unos apuntes en el blog, me aseguro de tenerlos ahí siempre que quiera recurrir a ellos. Por otra parte, el trabajo de los alumnos. ¿Cuántas veces nos han entregado los alumnos trabajos espléndidos que hemos perdido porque o bien los hemos dejado en el instituto o bien se los hemos devuelto a ese alumno? Y nos gustaría poderse enseñar alumnos de cursos posteriores, como ejemplo, o incluso a otros compañeros. Pues teniéndolo en el blog es una forma de asegurarse que ese trabajo de los alumnos queda ahí grabado. Por otro lado, podemos acceder a nuestro trabajo desde cualquier ordenador. No hace falta que estemos en casa, sino que desde el instituto podemos acceder al blog en cualquier momento. Los alumnos igual. Entonces podemos trabajar en muchos sitios. Los alumnos mejoran académicamente. Yo por lo menos lo he comprobado en el curso que últimamente lo uso en el curso de principio a fin. Pero el primer año que lo utilicé, que al principio no lo usaba, vi cómo los alumnos mejoraban porque por las tardes se metían en el blog y ya estaban haciendo lengua. Y por último, pues te permite conocer a muchos docentes que comparten tus intereses. Y eso siempre en el mundo del ASCII, que es bastante solitario en los claustros, pues te sirve de motivación. Ver que otras personas tienen las mismas inquietudes que tú. ¿Cuáles son los objetivos generales que me planteé cuando creé el blog? Pues bueno, está un poquito relacionado con lo que os he contado antes. Pues que fuera de las horas lectivas pudiéramos continuar aprendiendo. Que todo lo que demos en una clase, poderlo fijar luego visitando el blog por la tarde en casa. Por otro lado, fomentar en los alumnos un hábito de trabajo y estudio. Yo publico constantemente en el blog y mis alumnos siempre están atentos. Entonces se meten porque saben que algo importante voy a introducir casi todos los días. Ya simplemente haciendo eso, los alumnos se acostumbran a meterse todas las tardes a mirarlo. Propiciar la colaboración y el trabajo en grupo. En la medida de lo posible, pretendo que todos los trabajos multimedia que hacen los alumnos por sí mismos sean grupales. También, cuando son individuales, que unos alumnos comenten a otros. Y de esa forma sube la autoestima de todos los alumnos, la solidaridad entre ellos. Y el grupo, diciéndolo de una forma un poco vulgar, se crea bastante buen rollo en el ambiente de clase. Motivar al alumnado mediante la ruptura de rutinas. Creo que nuestros alumnos ya están hartos del libro de texto y la pizarra y a estudiar y a hacer actividades siempre de la misma manera. Y que cambiándoles la rutina, pues ellos se interesan más por tu asignatura. Y por último, que los alumnos conozcan las TIC como herramientas de investigación, organización y trabajo. Si bien es verdad que están enganchados a las tecnologías, las conocen desde un punto de vista lúdico. Les sacas de las redes sociales, de Tuenti, de Facebook y no saben que Internet sirve para buscar información de manera efectiva. Que no hace falta recurrir al rincón del vago. Yo siempre se lo digo. Que tenéis todo en Internet. Todo el saber. Y también que podéis hacer unos trabajos que realmente lucen muchísimo más que los que podéis hacer en papel al método tradicional. Y por supuesto, me planteé también los objetivos lógicos que cualquier profesor de mi asignatura tiene. Puedes reforzar nuestros contenidos, comentar la lectura, mejorar la ortografía, la expresión, el léxico. Este, que para mí es muy importante, es ser capaces de generar y comprender cualquier tipo de texto. Como os comentaba María Jesús, yo intento crear literatura. Me gusta mucho la creación literaria. Y muchos alumnos tienen un pequeño creador dentro que no han descubierto. Entonces, les intento incentivar para que ellos escriban textos. Trabajo prácticamente con textos durante todo el año. Casi todas mis clases son prácticas y lo que a mí me interesa es que mis alumnos comprendan los textos y que creen. Que sean capaces de crear cualquier tipo de texto. El siguiente punto, que está relacionado con el anterior, me gusta que los alumnos sean creativos, que sean sensibles, que les guste lo que leen. Implicar a los alumnos en el funcionamiento de la asignatura. El blog es una forma de que los alumnos se sientan protagonistas también del currículo y que sepan que puedan hacer sugerencias, que vean sus trabajos colgados. Sienten que son parte del entrenaje de la clase, que no está el profesor arriba y ellos abajo esperando órdenes. Y contribuir al espíritu crítico, ya que siempre que cuelga un artículo de opinión o que un alumno hace algún trabajo, les pido a los alumnos que den su opinión a modo de comentario. Ahora ya, habiendo hecho esta pequeña introducción para ver por qué creo el blog, cómo lo creo, qué ventajas tiene, qué inconvenientes, os voy a explicar en qué partes está dividido. Bien, tiene una página principal, la veis aquí a la izquierda, que contiene todas las entradas que se van publicando en orden cronológico inverso. A los lados tiene varios gadgets, aquí tiene otro gadget aquí arriba, que es un índice de las páginas estáticas que contiene el blog. Luego explicaré en qué consiste. Los gadgets que tengo son de varios tipos. Los primeros son los que yo considero esenciales para el blog, en el sentido de que creo que cualquier bloguero, ya tenga un blog educativo o un blog personal, debería tener. Uno es el contador de visitas, así sabes cuántas personas han pasado por allí, que tenga un buscador, porque si yo estoy buscando unos apuntes sobre Gustavo Adolfo Becker, no quiero estar perdiéndome por el blog. Entonces el buscador es muy útil para ir a lo concreto. Una lista de seguidores, si ves qué personas están más interesadas en tu blog y lo siguen habitualmente. Las entradas populares, bueno este gadget es un poco por curiosidad, saber qué es lo que quieren tus lectores, qué es lo que más les gusta. Cambian mucho las entradas populares a lo largo del curso. En vacaciones las entradas populares suelen ser las que más visitan los docentes, las que tienen que ver con la educación, con artículos, proyectos educativos, etc. Durante el curso, las que triunfan son las de los apuntes, las actividades interactivas y sobre todo las ayudas para los exámenes. Normalmente siempre antes de un examen creo una entrada de ayuda, pues o bien con esquemas o con un resumen, con actividades para que estudien. Luego hay otro gachet de etiquetas, las etiquetas también sirven para encontrar un tema rápidamente. El archivo del blog, donde aparecen todos los artículos con su fecha y luego el IBSN. Yo esto lo he descubierto hace poco y sirve para que en un futuro nos puedan contar el blog como una publicación. Realmente nosotros estamos publicando continuamente, pero para que se valore la red, pues hay una iniciativa de que todos tengan ya un número, una licencia y que el día de mañana nos pueda contar como si fuera una revista. Y por último la licencia que aquí estamos, pues para defender un poco los materiales que allí cuelgas, no solo los tuyos propios, sino también los de tus alumnos. El blog tiene también gachets informativos, en el sentido de que aquí cuento, pues, todos los reconocimientos que ha tenido el blog, los grupos y proyectos educativos en los que participo, las listas de los blogs que me gustan, de otros docentes o webs, algunos no tienen blogs, tienen páginas web o tienen wikis, ahí también los pongo. He puesto un gachet también con mis páginas personales, educativas y literarias, siempre hay que darse un poquito de propaganda, sobre todo pues eso, con lo difícil que es el mundo de la literatura, como comentaba antes. Otro con datos personales, para que la gente que se meta en mi blog de un simple vistazo sepa quién soy. Y por último uno con las herramientas web 2.0 que utilizo para realizar las actividades. Pues porque yo soy un docente, me meto en un blog, veo una actividad que me gusta y digo, jo, ¿cómo lo ha hecho este profesor? Pues viendo estas herramientas, pues descubro, experimento y encuentro nuevas vías. También tiene algunos gachets decorativos, estos están pues para hacerlo más bonito, la bienvenida, invitar a la gente a hacer comentarios y el refranero. Me gustan mucho los refranes, ahí tengo un refranero con un señor muy gracioso. Las páginas estáticas que os comentaba antes, que son las que aparecen encima de mi blog, son páginas donde se publica menos frecuentemente y en las que varía menos el contenido. Y tengo de varios tipos. La primera página que tengo es una información sobre el sitio, una introducción, para que todo aquel visitante del blog sepa ante lo que se encuentra. ¿Qué es el blog? ¿Para qué sirve? ¿De qué materia es? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Sus contenidos? etc. Un poquito lo que os he explicado ya al principio es lo que recojo en esta página estática. Luego he creado unas páginas que corresponden cada una a los diferentes niveles de enseñanza que imparto. Esto es muy útil y si tenéis varios niveles con los que vais a trabajar os lo recomiendo porque de verdad a los alumnos les encanta y yo creo que sobre todo es muy práctico. Yo tengo una página para primero de la ESO, otra para segundo de la ESO, otra para bachillerato, otra para adultos. Entonces yo soy un alumno de la escuela de adultos. El blog es muy exhaustivo. Quiero realmente encontrar solamente las cosas que a mí me interesen, las que el profesor pone para mí. Pues me meto la página estática de adultos y ahí colgo todos los enlaces a las entradas que están dedicadas a estos alumnos. Si soy de primero de la ESO pues igual. Entonces es una forma de que los alumnos no se pierdan por el blog y que de una forma rápida lleguen a lo que quieren. Tengo otra página dedicada a los artículos de opinión. Tengo algunos visitantes del blog que a lo mejor no les interesa la parte de mi trabajo en el aula sino que les interesa más leer pues mis opiniones sobre educación o sobre eventos educativos. Pues ahí aparecen todos los artículos para ser leídos. En otros cuelgo lo que no sé dónde colocar, sinceramente. Lo que no puedo colocar dentro de las clases ni dentro de los artículos de opinión pues lo pongo ahí. El recreo, bueno, es un espacio donde pongo algunos boquecitos, algunas veces coloco también recomendaciones de algún sistema de algún alumno. Bueno, es gracioso. Lo hice sobre todo teniendo en cuenta que tenía un grupo de primeros de la ESO que eran muy infantiles, muy salados y lo hice para ellos porque les hizo muchísima ilusión. Cierto es que no hace falta que yo les cuelgue un juego ahí para que ellos tengan videojuegos en el ordenador. Los tienen y muchísimo más sofisticados. Pero les hace bastante ilusión y bastante gracia que su profesor se preocupe de que ellos se diviertan. Por último aparece la información de contacto donde aparecen mis datos personales, mi correo electrónico y eso sí, importante, un correo solo para alumnos, otro correo para los compañeros que no me conozcan y me quieran contactar por cualquier motivo. Y luego aparte están mis correos personales que no los pongo ahí. ¿Por qué comento esto? Porque es esencial que si vamos a trabajar con internet nos creemos un correo exclusivo para el alumnado. Porque en un correo personal luego te pueden estar incordiando, pueden enterarse mediante vía Facebook que a lo mejor está enlazado con el correo, pues de tu vida personal también. Creo que es prudente tener un correo dedicado exclusivamente a los alumnos. Y ahora os voy a hablar un poquito de las entradas del blog, que es el cuerpo, es lo más importante. Lo otro que os he comentado pues bueno, son cosas prácticas para navegar por él, pero lo realmente importante es qué hacemos en el blog o qué colgamos. Apuntes de literatura española Ahora, ahora bien, con enlaces y vídeos. Yo cada vez que doy un tema colgo los apuntes. Si voy a convertir el blog en un libro de texto, mi blog va a ser algo tan aburrido como el libro de texto. Entonces tengo que aprovechar la versatilidad que me ofrece la web 2.0 o internet para que los alumnos encuentren atractivos los apuntes. Aquí por ejemplo les puse unos apuntes sobre el romanticismo, sobre el drama romántico. Aparte de la teoría, pues les puse este cuadro que ya les llamó bastante la atención porque es bastante estético. Y por otro lado, tiene un montón de vídeos donde aparecen escenas de don Juan Tenorio, escenas de don Álvaro y la fuerza del Sino, partes de la ópera de la fuerza del destino de Verdi. Entonces los alumnos estudian de una forma mucho más significativa y mucho más entretenida. Siempre es mucho más grato ver un vídeo y te quedas mucho más con las cosas que simplemente leyendo teoría y teoría y teoría. También presento los apuntes muchísimas veces en forma de presentaciones. También les gusta mucho más y se entretienen más simplemente dando a la tecla. Esa la hice en precios sobre los géneros literarios. También hay otras en PowerPoint. Pero bueno, es una forma diferente también y más atractiva con muchísima imagen y poco texto de ofrecerles los contenidos a la alumna. Actividades interactivas. Importante también. Para hacer actividades tradicionales ya tenemos la clase, ya tenemos el libro de texto, los que lo usen. Yo pretendo usarlo lo menos posible y tenemos las actividades que mandamos en clase. Intento que estas actividades sean más divertidas, que sean prácticamente juegos y que además tengan casi todas la capacidad de que el alumno se pueda autoevaluar. El alumno tiene completa libertad de horarios para hacer estas actividades. Yo siempre les digo que son voluntarias, que ellos mismos verán si las quieren hacer o no, pero que les van a convenir. Y el caso es que las hacen. Cuando las hacen me hacen su comentario, me dan la opinión, dicen que les encanta trabajar así. Y bueno, pues se divierten más. Aquí tenemos un ejemplo que hice para primer ciclo, primero y segundo de la ESO, sobre las categorías gramaticales. Se trata de meter palabras en una caja o en otra. Y luego le damos aquí y nos dice si es correcto o no. Y aquí pues un test de sintaxis de bachillerato. El típico test, pero al final les da su resultado y les dice cómo lo han hecho. Y bueno, pues los alumnos aprenden a la par que se divierten. También juego en el blog las actividades que realizan los propios alumnos con las TIC. Yo en la medida de lo posible intento que utilicen las TIC para realizar sus trabajos. Aquí por ejemplo tenemos una de Aitor, un alumno de primero de la ESO, aprovechando el tema de los géneros literarios, cuando vimos el mito dentro de los géneros narrativos, les dije que hicieran una presentación en PowerPoint, en Prezi, como quisieran, de un mito cualquiera, con imágenes. Y bueno, pues hicieron unas presentaciones realmente magníficas y sorprendentes. Quedaron preciosas. Se cuelgan en el blog y hace el alumno ver reconocido su trabajo. Y esto por ejemplo es un concurso de fábulas que también hice en primero de la ESO. Y yo les pedí a los alumnos que se inventaran una fábula y que luego un avatar parlante de la página Boki presentara la fábula que habían hecho. El avatar preferiblemente tenía que ser un animal, tendría que ser con la voz del alumno. Algunos, bueno, no lo hicieron de forma electrónica, que también se puede hacer, pero muchos grabaron su propia voz y presentaban la fábula que el alumno había escrito. Y quedó pues muy bonito. Les hacía muchísima gracia trabajar con Boki. También sirve para colgar actividades de búsqueda. Yo les digo a los alumnos, por ejemplo, que busquen qué pervivencia de Quijote puede haber hoy en día. ¿En qué sentido? En el mundo actual pervive el Quijote. Los alumnos usan la red para informarse, otros buscan la vida cotidiana, pero en cualquier caso ellos me presentan un documento mediante correo electrónico, con fotografías, con vídeos, avalando esa pervivencia. Aquí, por ejemplo, os he colgado uno donde una alumna me muestra una moneda donde aparece el Quijote y, bueno, pues tenía que estar todo bien documentado. Os recomiendo que veáis estos trabajos de Quijote porque hay algunos realmente curiosos. Por otro lado, trabajos de los alumnos a los que yo luego les doy un formato más atractivo. Por ejemplo, micro cuentos. Yo les pedí a los alumnos que escribieran micro relatos y luego yo creé esta antología con los mejores. Aquí los alumnos ven su nombre, ven el micro relato que han escrito, lo ven adornado con una imagen, leen los micro relatos de otros compañeros y les encanta, se sienten muy orgullosos de verse dentro de una antología. Aquí igual, con los mejores poemas de los alumnos. Esta la hice el año pasado para el proyecto Todo en la Palabra, que es mi proyecto colaborativo de poesía, que lo he implantado por primera vez en el CEPA Paulo Freire. Y aquí aparecían todos los poemas que habían escrito los alumnos sobre el tema del otoño, como la fotografía del alumno porque son adultos, no hay problemas con la imagen, consultados personales y luego aparecían sus creaciones. Les gustó mucho verlo también, el montaje. Todas las actividades que sean multimedia, pues claro, ¿qué más propicio que el blog para exponerlas? Todos los recitados que hacemos en clase, los trabajos que sean de exposición oral. Cuando interpretamos escenas teatrales, pues también luego los subo al blog. Aquí, por ejemplo, cuando dimos Cervantes, los alumnos hacían exposiciones orales que tuvieran que ver con diversas obras, en este caso con la Galatea. Pues los alumnos luego pueden ver cómo lo han hecho. Se ponen muy nerviosos con la exposición, pero luego les compensa verse y les gusta bastante. Aquí tenemos una escena del centro de adultos del año pasado, muy graciosa, porque les pedí para Halloween que interpretaran, para explicar también el lenguaje no verbal, una escena de cine mudo de terror. Y esto era una escena de Nosteratu. Me parece la pena verla porque es graciosa. Aquí tenemos un recitado del Cuervo, aprovechando Halloween y el romanticismo a la vez. Un alumno recitó el Cuervo de Garalan Poe de una manera espléndida, pues también aparece ahí. Y esto que aparece aquí con el paraguas es una presentación que hice yo, un vídeo, sobre unos recitados de unas alumnas sobre el tema del otoño para todo en la palabra. Pero también lo colgo en Google Arcadia, que los alumnos lo visitan mucho más. Los trabajos creativos. Estos trabajos que también colgo en el blog no son trabajos que hayan sido hechos con las nuevas tecnologías, pero creo que son merecedores de reconocimiento. Entonces, pues también los cuelgo y a los alumnos les hace ilusión que lo publiques. Aquí tenemos, por ejemplo, unos murales de Halloween donde los alumnos tenían que buscar autores famosos que hubieran escrito relatos de terror y monstruos que hubieran surgido de la literatura. Pues los mejores los iba colgando. Tenían que escribir micro cuentos de terror y darles un formato. Pues yo le hacía la foto y lo colgaba y luego colgaba los micro cuentos también para que los lectores del blog los pudieran leer. Esto también son micro cuentos. Este fantasmita, como veis, los alumnos tienen una creatividad increíble. Solo hace falta que el profesor les empuje a ello. Y esto que fue muy gracioso porque les pedí que hicieran un alfabeto terrorífico y estas alumnas me hicieron un ataúd con las letras de goma, con fotografías. Bueno, quedó muy bien, muy bien. Como os he comentado antes, hay una parte del blog en la que cuento todo lo que yo tengo que ver con el mundo de las TIC, los eventos educativos a los que asisto, las conferencias, las ponencias, también artículos de opinión sobre la educación. Este que tenéis aquí habla de la necesidad de implantar las nuevas tecnologías en el aula. Y bueno, pues también hay entradas dedicadas a estas cosillas. Y bueno, ya para terminar he reunido unas cuantas conclusiones. La primera que es muy importante es que el uso del blog mejora el rendimiento de los alumnos. Os pongo aquí las causas. La primera, lo que os decía, el aula se prolonga, no tiene la frontera de la hora, sino que cuando el alumno llega a casa sigue en clase de lengua. Entonces tienen ahí un apoyo. Les gusta mucho más estudiar apuntes de manera significativa, viendo vídeos, enlaces a páginas, con presentaciones. Las actividades interactivas les gustan porque se divierten más. Ven valorado su trabajo cuando el profesor lo publica. Dicen, anda, pues lo he hecho bien y les encanta. Muchas veces se esmeran más en hacer los trabajos con tal de verse luego en el blog. Que su opinión cuenta. Yo siempre les dejo muchísima libertad a la hora de hacer los trabajos. Les permito sugerencias para el blog. A veces me dicen, profe, ¿por qué no cuelgas esto? ¿Por qué no grabas esto? Pues yo lo hago. No hay ningún problema. Y luego, por supuesto, se rompe la rutina de las clases de siempre, que es de lo que los alumnos están a... Y en esta conclusión, pues a modo de consejo creo, porque a mí desde luego me han funcionado muy bien las nuevas tecnologías en el aula, os pongo 10 conclusiones que saqué de dónde reside el éxito implantando las TIC en el aula. Porque muchas personas lo intentan hacer y enseguida se rinden. Dicen, no, es que no me ha funcionado. Cuando tuve que realizar un artículo para la web de buenas prácticas, yo reflexioné sobre por qué creo que mi blog funciona entre los alumnos y mi wiki. ¿Por qué funcionan las nuevas tecnologías con mis alumnos? Pues encontré, creo, unas claves. La primera, trabajo y esfuerzo. Si el profesor no trabaja, los alumnos no trabajan. Yo creo que siempre hay que dar ejemplos. Si queremos que los alumnos hagan un trabajo extra, nosotros tenemos que ser los primeros que lo hagamos. Y eso a ellos les gusta. Ven que tú pasas la tarde preparando apuntes para ellos, preparando actividades, dándoles refuerzo a la asignatura, resolviendo dudas. Y entonces los alumnos, en cierto modo, tratan de compensarte esforzándose en tu asignatura. Ya no solamente les gusta tu asignatura, les gustas tú porque eres un profesor implicado. Y eso es muy importante. El segundo punto es la normalidad. Que no vean esto como si fuera algo extraordinario. Es un premio de internet, qué divertido, no. Las nuevas tecnologías son algo que usamos todos los días. Los alumnos tienen que ver, tan normal trabajar en mi blog como en el libro de texto. ¿Por qué yo lo hago así? Porque creo que si no, no se lo van a tomar en serio. Si quiero que trabajen con las nuevas tecnologías desde el principio, yo tengo que decir que forman parte de mi rutina como docente. Y que ellos van a tener que trabajar con ellas sí o sí. Como si fuera el libro de texto o los apuntes. El siguiente punto, el uso de herramientas WETOS.0 y recursos multimedia. Lo que decía antes, si vamos a utilizar el blog como un libro de texto, pues no nos sirve para nada. Eso nos implanta las nuevas tecnologías en el aula. Realmente para que triunfen, tenemos que mostrarles a los alumnos que son algo diferente a lo que están habituados a ver. Que tienen muchísimas posibilidades de actividades, de vídeos, que son atractivas y que realmente les permiten hacer muchas cosas. A ellos les encantan los resultados cuando ven los trabajos. Como ejemplo, os pongo unas señoras de 50 años, a más de casa, alumnas mías del año pasado, que hicieron un vídeo con Windows Movie Maker sobre Rafael Alberti impresionante. Cuando en su vida habían tocado un ordenador y el primer día de clase, a la salida, vinieron a comerme diciéndome, pero por Dios, esto de internet lo tenemos que utilizar. Pues al final del curso hicieron este vídeo y estaban tan orgullosas. Y este año tengo el orgullo de decir que se han apuntado al módulo de informática, a las clases de informática que hay en mi centro. Y están contentísimas. Entonces, bueno, pues esto siempre nos gusta, ¿no? Que los alumnos se interesen por lo que les estamos ofreciendo y que le vean utilidad, que es lo más importante. La creatividad. Creo que esto es lo más importante de todo, porque no solamente para las TIC, sino para cualquier docente. O sea, un docente creativo es un docente que tiene a sus alumnos entretenidos. Realmente muchas veces cuando nos metemos en el aula tenemos que hacer una especie de teatrillo para llamar la atención de los alumnos, sobre todo de los adolescentes, que suelen estar muy desmotivados. Si llegamos todos los días con el mismo rollo, los alumnos se nos duermen en clase, abandonan y nos ignoran directamente. Hay que currarse las clases. Yo no me queda más remedio que ser creativa porque si no me aburro yo. Todos los años dando lo mismo una y otra vez me parece muy tedioso. Entonces, sí, doy el romanticismo todos los años, pero intento crear nuevas actividades, crear nuevas formas de dar la clase. Y no es lo mismo llegar todos los días a apuntes y actividades que llegar un día y decir, venga, hoy es Halloween, vamos a hacer un cuenta cuentos de terror con las leyendas de Becker. Venga, apagamos las luces, ponemos velas, nos vamos a grabar, vais a leerlo vosotros, contad historias que os hayan contado vuestros abuelos. Ya los alumnos para ellos es una fiesta todo eso. Y así te lo hacen ver y funciona muy bien. La valoración. Que los alumnos, como decía antes, vean valorado su trabajo. Todos los profesores creo que en mayor o menor medida, usemos elástico o no, cuando un alumno lo hace bien, lo valoramos. Pero el blog es una forma de constatar esa valoración, de que el alumno vea que no solamente te ha gustado su trabajo, sino que además tú te estás esforzando en publicarlo. Y además en fomentarlo a través de las redes sociales para que otros docentes lo conozcan. Mirad qué poema ha escrito mi alumno, es maravilloso. Ellos lo ven también en las redes sociales. Y claro, les gusta y se implica muchísimo. Organización. El orden es esencial. De ahí la creación de páginas estáticas. Si encima que les resulta difícil dar nuevas tecnologías a muchos de ellos, son un lío, pues ya ni os cuento. Entonces un blog tiene que estar muy bien organizado, planificado y el orden es esencial. Yo creo que tanto usando las TIC como sin usarlas. Los profesores ordenados siempre se agradecen. Ya bastante caos tienen los alumnos. Dinamismo, pues eso. Ir colgando entradas continuamente. Si yo colgo una entrada hoy y me tiro tres meses sin publicar, los alumnos dejan de visitar el blog. Yo todos los días les tengo ahí al pie del cañón. Mirad el blog por si acaso que voy a colgar una actividad. Y entonces les tienes pendientes y haces que se metan. Relación-motivación. Esto también es importante. Vamos a ver si es muy bonita la literatura. A mí me encanta. Pero hay que reconocer que los intereses míos no son los mismos que mis alumnos. Tienen que encontrar motivaciones para meterse. Y esa motivación se encuentra a través de la relación con los contenidos del currículo. A mí me gusta mucho Garcilaso de la Vega, pero si estoy dando literatura del siglo XX, no tiene sentido que las cuelgue algo de Garcilaso, por mucho que a mí me encante. Entonces muchas veces tenemos que dejar también nuestra propia personalidad para que los alumnos se interesen por el trabajo. Sin embargo, si yo digo voy a colgar apuntes de la generación del 27, que es lo que están dando, pues ya ¿qué te digo? Si se meten, claro, muy interesados. ¿Por qué? Porque les sirve para aprobar. Está claro que los alumnos buscan el aprobado antes que el saber. Que el saber llega mejor. Que muchos luego al final acaban pidiéndote lecturas. Muy bien, pero realmente la realidad que tenemos es esa. Interdisciplinariedad y libertad. En ese sentido, yo creo que es importante que un blog no sea un coto cerrado, que sea un espacio abierto a todas las experiencias culturales posibles. Pues visitamos el teatro, no solamente en mi asignatura, sino el centro hace una excursión al teatro general. O el profesor de taller de teatro representa allí una obra. Pues eso tiene que tener cabida. Por ejemplo, el año que estuve en Humanes colgué unas maquetas estupendas que habían hecho unos alumnos de plástica. Bueno, así es una forma de ver que el blog es un espacio de cultura, no solamente es un espacio para mi materia. Pueden conocer el trabajo de otros alumnos del centro, pueden ver incluso sus propios trabajos de plástica allí y les hace ilusión. O sea, todas las actividades del centro o culturales que sean del interés del alumnado, pues también tienen cabida en el blog. Y por último, la conexión, conectar con los intereses del alumno. Ese a veces es complicado porque no son los mismos intereses los de un alumno de primero de la ESO, que los de un alumno de bachillerato, que los de uno de escuela de adultos. Incluso dentro de la escuela de adultos yo tengo alumnos de 18 años, de 20, de 30, de 40, de 50 e incluso de 60. Pues hay que intentar mirar cuáles son los intereses de los alumnos para enlazarlos. Si voy a explicar, por ejemplo, la comunicación y el lenguaje no verbal, a los alumnos de tercero de la ESO les puedo hablar de los iconos del Messenger como un ejemplo de comunicación no verbal y de la necesidad de utilizar gestos en el lenguaje escrito. Pero a los alumnos de 60 años no les puedo hablar de eso. A lo mejor les tengo que meter una canción de Juan Manuel Serrat para explicarles, no sé, a Antonio Machado. Entonces es buscar un poco lo que les guste a todos y un poco alternarlo. Yo, por ejemplo, en adultos lo que hacía pues es eso. Venga, una canción de Marea teniendo en cuenta a los de 20, una canción de Héroes del Silencio teniendo en cuenta a los de 30 y una canción de Serrat teniendo en cuenta a las personas más mayores. Y todas que tengan que ver con Antonio Machado o con Lorca. Es una forma de conectar con los alumnos. Y bueno, y por último ya, pues aquí he puesto algunos datos del blog. Aquí tenéis la dirección por si lo queréis visitar, que espero que sí. El número de visitas, que ya como veis tiene unas cuantas. Las entradas también. Los comentarios, que es lo más importante porque refleja la participación del alumnado y de los compañeros en el blog. Son unos cuantos. Y los seguidores, que como ya os he dicho al principio son muy poquitos. A ver si os animáis a seguirlo. Y nada más. Sobre todo decir que si visitáis el blog, por favor os fijéis en el trabajo que han hecho los alumnos. Que realmente merece mucho más la pena que el mío. Porque es lo que realmente nos sorprende. Que un profesor trabaje pues es lo normal. Pero ver lo que los alumnos pueden conseguir es realmente maravilloso. Muy emotivo. Muchísimas gracias a todos los que habéis acudido. Espero que os haya gustado. Y bueno, aquí estoy para lo que queráis decirme. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Begoña. Yo es que la verdad tengo que decir que me siento un poco identificada con esto. Aunque yo no sea de lengua, que yo soy de inglés. Pero doy clase en una escuela de idiomas y también tengo alumnado adulto. Entonces, todo esto que nos has estado contando a todos me hace sentir un poco identificada por el tipo de alumnado, el tipo de actividades, el intentar buscar aquello que se asemeje más a sus intereses, que se acerque más a las diferentes edades. Dar a clase adultos no es lo mismo que a adolescentes ni que a niños. Y bueno, a veces es complicado. Y la verdad también me identifico contigo por la manera en la que usas el blog de aula porque también es un poco similar a lo que yo intento hacer también en inglés en mi clase. Así que te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por venir y por contarnos esta experiencia suya con el blog de aula. Y ahora pues ya abrimos el turno de preguntas. Si queréis preguntarle algo a Begoña, podéis hacerlo a través del chat o aquellos que tengáis micro y que queráis que os abra el micro. Solo tenéis que decírmelo y os doy voz y paso inmediatamente. Muchísimas gracias María Jesús. Me ha encantado al final, me he estado un poquito nerviosa. No tienes que estar nerviosa. Es importante compartir este tipo de experiencias de aula. Aunque sean todos blogs de aula, cada uno está enfocado a diferentes áreas, diferentes tipos de alumnado y es importante compartirlas. Francisco tiene ahí un comentario para nosotros. Francisco, yo no sé si quieres que te dé micrófono. Yo estaré encantada, ¿eh? Santiago también te da la enhorabuena y qué forma de trabajar. Sí, la verdad es que tú lo podrás decir mejor que nadie, pero llevar un blog de aula... Es duro, es duro, lleva mucho trabajo, pero como decía antes, yo creo que compensa cuando ves... Por eso decía, si os metéis al blog, mirad los trabajos de los alumnos, por favor, porque es donde se ven los resultados y realmente compensa cuando ves que los alumnos se vuelcan tanto en tu asignatura y que están encantados con ellas. Pero eso sí, el trabajo lleva mucho. Eso es la gratificación que tenemos. Claro, pero eso es la compensación que tenemos. Yo no sé si tenéis alguna preguntita para Begoña, alguna cosita más, alguna aportación más que os animéis a hacer o otro comentario. Si queréis que os pase micrófono, ya os digo que encantada. Veo que seguís por ahí tecleando todavía en el chat. Bueno, muchas gracias a todos. Mira, tienes una pregunta, Begoña de Santiago. Pues mira, yo te... Santiago, eres de Madrid, eso es importante porque te recomiendo el curso de W2.0, pero no obstante, no es nada difícil hacer un blog. Bueno, te recomiendo este curso porque ya te digo que ahí te dan muchas pautas no solamente para crear un blog, sino también para crear un blog con finalidad educativa. Te dan muchas ideas. Yo era bloguera antes de hacer el curso ya, pero nunca se me había ocurrido usar un blog para la educación. No obstante, como esos cursos ya sabemos que tienen muy poquitas plazas, te comento que en Blogger es muy, muy sencillo, es muy intuitivo. O sea, crear un blog no tiene apenas dificultad. De todas formas, ahí estoy yo. Por si tenéis alguna duda, ya sabéis que tenéis mi correo en el blog y os puedo echar una manilla. Mira, Margarita también es bloguera, tiene un blog para la biblioteca escolar. Francisco, si quieres, oye, yo te estoy dando paso con el micro, pero tienes que aceptar el control para poder... Ahora mismo te estoy dando paso con el micro, pero tienes que aceptar ese paso de micro que yo te doy para poder charlar con nosotros de Viva Voz. Y Margarita, si te apetece explicarnos tu experiencia con el blog de la biblioteca, también estoy encantada de darte paso con el micro. ¿Qué ocurre? A ver si te comento. Mira, que los propios alumnos editen el blog, claro que es posible, tú les puedes dar permiso y ellos pueden editar. De hecho, hay muchos blogs que no son de profesores, son blogs de aulas creados por los propios alumnos. Son los alumnos los que hacen las entradas. Yo, como os he comentado, prefiero el blog del profesor porque es una forma de controlar el trabajo y de llevar el peso del trabajo porque a los alumnos necesita mucha pereza a lo mejor crear las entradas ellos. Y, por supuesto, cuando cambias de centro, cambias de alumnos, pues si quieres que tus alumnos editen, pues no hay problema. Puedes mantener el mismo blog y crear una nueva experiencia en él. Yo todos los años creo una entrada de bienvenida para los nuevos alumnos que tengo y siempre uso el mismo. Porque, como os decía antes, el blog sirve para muchos años. El currículo siempre es el mismo y puedes aprovechar actividades y cosas que hay. Y ya que está el blog hecho, pues a los alumnos les gusta. Y también es verdad que cuando ves la cantidad de visitas que tiene y ven que el blog está trabajado, ven todo lo que tienes ahí, pues a los alumnos les gusta. Yo creo que se debe usar el mismo, no hacer blogs nuevos. Creo que es más rentable usar un solo blog y simplemente cuando cambies de alumnos, pues darles una nueva bienvenida. Y en el caso de que editen, pues quitarle el permiso de edición a los antiguos y dáselo a los otros. Pues yo tengo un… soy la encargada de la biblioteca escolar del centro donde trabajo. Pues estoy en el centro del Pedro de la Escala y es un centro de secundario y bachillerato público. Y tengo un blog. El año pasado inicié este blog para dinamizar la biblioteca. El nombre del blog es Mar de Libres, está en catalán, mardelibresblogspot.com. Y solamente hago yo entradas y recomiendo lecturas. Si se hace alguna actividad en la biblioteca en la que participan los alumnos, pues también incluyo fotografías o algún trabajo que ellos hayan hecho. Por ejemplo, si hacen alguna presentación de algún libro en el municipio, pues informo sobre lo que se hace. Y de esta manera, pues bueno, intento que los usuarios de la biblioteca estén informados. Pero me gustaría que ellos participaran más. Es un… digamos que es un blog en el que solo yo hago entradas. Pero todavía no conozco muy bien la manera de que… ellos pueden hacer comentarios. Pero, claro, como yo solo soy la administradora, solo puedo hacer yo las entradas. Entonces, estoy ahora aprendiendo un poco más sobre cómo gestionar el blog. Sí, sí. Un comentario. Si te animas a que los alumnos empiecen a publicar, les puedes dar una autoría, les puedes dar permisos de autor y ellos publican. Los permisos de administradora del blog los mantienes tú para ti misma. Pero si a ellos les das permisos de autor en el blog, ellos pueden escribir directamente. Puede ser quizá una manera de… ¿Y esto cómo se tiene que hacer? ¿Permisos para edición? De todas formas, Margarida, se me ocurre una forma a lo mejor mucho más sencilla, que es la que utilizo yo con mis alumnos. Tú, por ejemplo, puedes ofrecerles que escriban una crítica sobre un libro que hayan leído escrito y que te las entreguen a ti, pues, o bien en papel o por correo electrónico. Y, claro, luego te lleva a trabajo, claro, editar. Pero bueno, es lo que decía antes, te aseguras de que esa edición no tenga faltas de ortografía, que esté bien redactada y, pues, lo publicas con el nombre del alumno. Yo, por ejemplo, lo hago así, para darles participación. Cuando ellos me hacen una actividad a la que la edito y la subo, soy yo. Es que yo, por ejemplo, para que los alumnos se entiendan directamente, yo utilizo un muy típico espacio. Veo que hay aquí algunas preguntillas también. Me decía Begoña antes, me preguntó que… Muchas gracias, eh. Gracias. Cuando me llevo al centro del blog… Gracias a ti, Margarita. Si llevaría el blog a otro centro con el mismo… Sí, sí, ¿me escucháis? Sí, sí. Le he cerrado el micro a Margarita. Margarita, te he cerrado ya el micro para dar repaso a Begoña de nuevo. De acuerdo, pues, quería responder a la pregunta de Begoña que dice que si llevaría el mismo blog con el mismo nombre a otro centro. Es lo que estoy haciendo. O sea, el blog es algo que va conmigo como docente. No es un blog de centro, es un blog de profesor. Entonces, a donde quiera que voy yo, va mi blog. Y lo utilizo, pues, con todos los alumnos que tengo. Simplemente creo entradas especializadas o páginas para ese nuevo centro. Tenemos por ahí otro par de preguntas, Begoña. Una de Santiago, que nos pregunta por las ventajas del formato blog sobre Moodle. Y otra de Pepe Giraldez, que nos pregunta por qué no crea cada grupo de alumnos un blog y tú lo asocias después. Bueno, primero contesto a la de Santiago. Ojalá pudiéramos tener los profesores un site con Moodle para trabajar con los alumnos. No obstante, creo que la plataforma Moodle es menos atractiva visualmente. Aunque sea muy práctica desde un punto de vista docente, creo que es menos atractiva visualmente para alumnos jóvenes. El blog tiene la ventaja de que es muy sencillo navegar por él. Puedes hacerlo muy decorativo, muy colorido. Mientras que los sitios con Moodle, pues, bueno, son más serios. No más para educación a distancia para personas adultas. Y además es que no tenemos la ventaja de poder crear un sitio con Moodle de forma gratuita en la web y tener un espacio así con el que trabajar. Sin embargo, un blog, pues, lo podemos hacer todos en Blogger. Es mucho más abierto. Y ahora la pregunta de Pepe. Es una opción. Hay muchos compañeros también que lo hacen. Se puede hacer trabajos así también, que los alumnos creen un blog sobre un tema y luego asociarlo al mío. Es una forma de trabajar. No la he probado, pero la he visto. La he visto con bastantes compañeros, sobre todo cuando he sido tutora del curso web 2.0. Muchos de los profesores que estaban creando blogs lo plantearon así. Y entonces cada uno hacía sus trabajos a modo de blog. Pero es que yo tengo ese blog porque lo veo como algo más permanente. Porque al cambiar los alumnos ya como que se pierden esos blogs que cada uno ha creado. Pero no sé, es una forma de trabajar. Igual que les puedo pedir que me hagan una entrada, pues, en un momento determinado, que tampoco es algo que descarte, aunque de momento edite yo. Tampoco descarto que cada uno cree un blog. También puede ser una actividad de clase muy divertida. Pues en vez de hacer una presentación sobre el romanticismo, me vais a hacer un blog. Cada uno sobre un poeta. Tú me vas a hacer un blog sobre la poesía de Véter que te gusta y tú sobre Sprong. Es una forma de trabajar. Y además, mira, te agradezco la idea porque lo mismo este año, por cambiar un poquito lo implanta. Me parece muy interesante. Claro que sí. De nada. ¿Tenéis alguna otra pregunta para Begoña o alguien que le apetezca preguntarle algo de viva voz o alguna otra cosilla? Bueno, pues, si no tenéis nada más, vamos cerrando, si os parece, el webinar de hoy. Agradecerle a Begoña una vez más la colaboración en haber estado aquí en esta tarde de jueves con Internet en el aula. A todos también agradeceros la asistencia. Y os recuerdo que a lo largo del fin de semana, como es habitual, publicaremos la grabación del webinar en vídeo y también el podcast del webinar para que podáis consultarlo siempre que queráis. Ah, Francisco, ¿intentas hablar? Pues, estupendo. Yo te abro el micro ahora mismo y simplemente tienes que aceptarlo, Francisco, para poder hacerle la pregunta a Begoña. Bueno, veo la pregunta de Francisco. Begoña, si la quieres contestar. Sí, la veo aquí, lo de que si trabajo la edición del blog en horarios de clase, la verdad es que no. Trabajo en casa todo el tiempo y en alguna hora libre que tengo en el instituto, porque lleva tiempo. Sería dejar a los alumnos muy abandonados si me pongo a editar el blog en esos momentos. Sí que trabajo con el blog en clase, pero, por ejemplo, los llevo al aula de informática y digo, venga, vamos a hacer todos una actividad interactiva, sobre todo en adultos bajo de cara a las personas mayores que tienen menos contacto con internet. Me los llevo a la aula de informática y les digo, mirad, aquí están los apuntes, les enseño un poco cómo funciona, que hagan actividades. Sí trabajo con el blog en clase, pero no edito en clase. Solamente edito, pues, en casa o en horas libres. De ahí que os dijera que se emplea mucho tiempo. Por ejemplo, en colgar todos los trabajos de Halloween empleé casi tres noches enteras, porque tuve la locura de querer publicarlos todos. Ahora ya, por ejemplo, soy más prudente y digo, voy a publicar los tres mejores, pero al principio que publicaba todo lo que hacían los alumnos, pues me volvía loca. No encontraba horas en el día para trabajar. Me alegro mucho de que os haya gustado. También mi primer webinar. Bueno, siempre tiene que haber una primera vez para todo. Begoña, lo has hecho muy bien. Muchísimas gracias. Te lo agradecemos mucho, de verdad. A mí me ha parecido muy interesante. Gracias a vosotros ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes también por vuestras preguntas y por vuestros comentarios. Bueno, pues gracias a todos. Si no tenéis nada más, vamos a ir ya cerrando la sesión de hoy. Y lo dicho, a lo largo del fin de semana tendréis ese vídeo con la grabación y también el podcast para que podáis volver sobre la sesión en el momento en el que lo necesitéis. Y el próximo jueves seguramente no habrá sesión, pero dentro de dos volveremos a una nueva sesión virtual para que aquellos que os apetezca uniros a vosotros, pues ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.